Hola, hola gente y tú, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien este día, yo soy Luis Riquetey y sean bienvenidos a mi canal. Pues ha pasado algo bastante curioso a raíz del video anterior que subí donde reaccioné a un video homenaje que le habían hecho a Goku. Pues por ahí me escribieron en privado y me sugirieron que pues viera otro video del mismo youtuber porque ha hecho otros homenajes a otros personajes de la misma saga. Pues lo hice, me dio curiosidad, entré más a su canal y pues encontré, aparte de encontrar más homenajes, pues encontré uno en particular que me llamó mucho la atención. Es el homenaje que le han hecho a Vegeta y pues para los que hemos crecido con la serie sabemos que Vegeta es un personaje muy orgulloso ya que es el príncipe de los Saiyajin. Y pues en sí me entró curiosidad de ver qué es lo que habían hecho con él. A diferencia del video anterior que subí, este sí no lo he visto, este sí no lo he visto, no lo he visto nadita. Solo lo vi el título y lo tengo ahí listo para reaccionar aquí con todos ustedes. Pero al anterior sí, el homenaje a Goku sí lo había visto pues unos tiempitos antes de hacer la reacción. Pero este sí, este va a ser limpio, va a reaccionar de principio a fin, a ver qué nos traen. Y pues nada, antes de comenzar también quiero recordarles que en la descripción les dejo mi página de Facebook. Donde pues estamos haciendo directos casi todos los días, ya saben jugando pues todos los juegos nuevos que están viniendo. Pues ahí pues estén invitados a darse una cruzadita por ahí, a compartir con el chat, a ver el streaming y todo eso. Y también pues de paso pueden suscribirse al canal, pues activar la campanita. Si no lo han hecho, dejar su like si les ha parecido interesante, si les ha gustado. También su comentario, qué les ha parecido estos videos que estamos haciendo, estas reacciones a una saga, a un anime mítico. Bueno, para mí en lo personal y creo que para mucha gente pues ha sido parte de nuestra infancia. Así que pues nada, no me enrolla más en todo esto y vamos a entrar a la reacción. Y pues, comencemos. Mientras mi amigo permanece enfrente, yo seguiré peleando. ¿Ok? Frase de Vegeta. Para mejor experiencia utilizo audífonos. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, comenzó, comenzó, comenzó. No, son escenas de la película. Oh, miren eso. Ya ha crecido bastante mi querido hijo. Mi más grande orgullo. Tu extraordinario potencial lo llevas en la sangre. Ok, ok. Apuesto a que te convertirás en el rey del universo y no ese tal Freezer. Creo que ahí se entiende de dónde nace todo su orgullo, su egocentrismo. Tú eres el elegido. Muero por verte crecer. Mala idea. ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer, Vegeta? ¡Vegeta! No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Napa. Aquí lo traía en la sangre. Esa, esa maldad y todo eso ya venía, ya viene en su ADN. Ahora comprendo. Has escogido este lugar para que sea tu tumba. Debes sentirte muy afortunado, porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. Ya sabemos qué es lo que pasa en la pelea. Estás conmocionado, Cacauto. No podías creer que un guerrero de clase tan baja como tú superara los poderes de un príncipe frío y calculador como yo. No puedo permitir que esto suceda. Directo a su ego, a su fuya. Soy un guerrero de clase alta. No permitiré que ese soldado común y corriente me venza. Soy más fuerte, el más fuerte del universo. Fue por eso que pedí esta batalla en secreto. Vamos a pelear, Dutio. Claro, si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí. Fue cena fuerte. Que se le ve la cara de maldad. Ya lo entendí. Se lo pediste a Pabidi. Por eso fue que te dejaste controlar, por su magia. Vegeta, se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso y aceptaste que Pabidi te manipulara solo para volverte más fuerte. Sí, sí. Yo solo quería regresar a como era antes. Un ser de maldad. Vegeta, Vegeta. Yo solo estaba obedeciendo las órdenes del Gran Freezer. Déjame huir. Después de haber llegado tan lejos, se te ocurre decir esa clase de estupideces. ¿Qué quieres hacer? Ni cruel y bestiarado. A ti no le importa nada. Y te voy a tener una batalla perfecta. Es el Tierra Pugnante. ¡Vegeta! Sin darme cuenta, poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo. Mi corazón fue volviéndose más tranquilo. Hasta la Tierra me pareció un lugar bello para vivir. Ok, un segundo, un segundo. Sorry que interrumpa, pero es lo que decía al principio. Creo que ha sido el personaje que ha tenido el cambio más rotundo. El cambio más redondo en toda la saga. Puede ser un personaje que se nos mostró como villano. Pues sí, siguió siendo villano hasta que terminó la saga de Freezer. Desde ese punto en adelante, se vio un proceso, una evolución en el cambio. Y siempre, pues, teniendo siempre su arrogancia, su orgullo y todas esas cosas. Pero, se le iba notando más ese lado, por decirlo de esa manera, lado humano. Casi lo mismo que, pues, tenía Goku. Pues que él luchaba por sus seres queridos. Y al final, eso para muchos que lo habrán visto, otros quizás no, aunque lo dudo. Pero creo que sí lo vieron al final de la batalla esta de Dragon Ball Super. Pero que en el torneo de los universos, pues, se ve claramente que ha perdido ya todo su orgullo. Y pelea ya por sus seres queridos, que eso es lo que lo motiva. Igual que Goku pelea ya por sus seres queridos, la gente que quiere. Y eso es lo que le da la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante. Ya no digo más y seguimos. Solo faltó la musiquita típica, la musiquita triste. Déjame abrazarte. Porque a pesar de todo, en su oscuro y negro corazón, pues, siempre hay ese toque de humanidad. De las mejores escenas, gente. De las mejores escenas. Dice, mira que ha botado su orgullo. ¿Dónde está llamando Vegeta? ¿Acaso ya encontró una nueva técnica? Si no le ayudamos, seguramente Majin Buu lo va a matar. Vegeta es muy orgulloso. Y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros. Con eso se ha ganado mi respeto. La forma de perdonamiento es convertirte en polvo. Adiós, polvo. Adiós, trunks. Y también, cacagoto. ¡No! Nunca podrás derrotar. Nunca. Nunca lo harás. Ese seguramente es el poder de un dios de la destrucción. ¿Qué? ¡Papá! ¡Mamá quiere que tú la cargues! ¡Dámela! ¡La estás cargando mal! Sí. Tú sabes cómo hacerlo. Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. Recuerda que señor orgulloso, príncipe de los Saiyajin, no puedo retractarme. ¿Eh? Ya terminó nuestro duelo. Sin embargo, ¿qué te impulsa a levantarte tanto? Ahí está el puto clave. Aunque te lo dijera a un insensible como tú, no podría entenderlo. No sabes lo que es pelear para proteger a los que quieres. Un gran resplandor se veía. La mejor frase de él. Donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, que era sumamente orgulloso. Era. Bueno. Como lo dije al principio y lo dije en medio del video, que Vegeta ha sido de los personajes que ha tenido quizás una mejor evolución, más notable, de ser alguien demasiado pues arrogante, orgulloso, malvado. A tener un corazón más blando, pensar en sus hijos, en su familia, ya no luchar por su propio egocentrismo, sino que luchar para proteger a los seres queridos. Brutal. Brutal. La verdad me ha gustado, me ha gustado y me ha sorprendido bastante también porque toca puntos específicos en toda la saga donde Vegeta tuvo esa participación más fuerte, más notoria, donde se le vio más su evolución como personaje. Y brutal, gente, brutal. Entonces, ¿qué más puedo decir? Que si les ha gustado la reacción, pues dejar su like, dejar suscribirse si no lo han hecho, compartir con sus amigos para que más gente lo vea. y pues comentar, comentar que les ha parecido este homenaje que le han hecho a este Saiyajin orgulloso, pues la verdad, en mi opinión, pues me ha parecido genial, bastante genial. Pues nada, gente, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!